El técnico de la Universidad de Santiago de Madrid es una cifra de todas las personas de la universidad. El técnico de la Universidad de Santiago de Madrid es Fernando Antínio. Fernando Martín. Fernando, hola. Y por supuesto, en este caso Dami, a ti, a ti, a ti. Dami, a ti, a ti. Dami, a ti. Dami, a ti.